Invitamos a Julio Cherer Ibarra, el consejero jurídico de la Presidencia de México, y lo invitamos aquí a los periodistas para conversar con él, y siempre le agradecemos que se dé el tiempo para estar aquí en Los Periodistas. Julio, bienvenido aquí a Los Periodistas. Muchísimas gracias por estar aquí. Alejandro, qué gusto saludarte. Álvaro, qué gusto verte. Muy buenas tardes. Arturo Saldívar quedarse dos años más. Ha sido muy discutida, y al mismo tiempo Julio Cherer ha sido avalada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y mi pregunta concreta es porque yo he escuchado al presidente decir específicamente que él no cree que si Arturo Saldívar sale, se pueda alcanzar una reforma al Poder Judicial. ¿Ustedes están convencidos que ese cuerpo por sí mismo, que en teoría es autónomo del resto de los poderes, y no me refiero solamente a los poderes de la Unión, sino a los poderes de facto, no puedan alcanzar solos, sin Arturo Saldívar en la presidencia, una reforma al Poder Judicial? Yo creo que Arturo Saldívar tiene su capacidad de abogado serio, y yo creo que él tiene todos los méritos para continuar al frente de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal. Yo creo que por eso el legislador planteó ese treceavo transitorio para que todos los miembros del Consejo de la Judicatura Federal puedan estar dos años más incluyéndolo a él. Creo que en esa medida se podría concretar una reforma que planteó el Poder Judicial para el Poder Judicial, y creo que vendría muy bien encabezada por un personaje como Arturo Saldívar, que como lo dije, ha demostrado ser un hombre probo, íntegro, y con la capacidad técnica para llevarla a cabo. Sin embargo, Julio Scherer Ibarra, consejero jurídico del Ejecutivo Federal, que es la voz jurídica de un poder, en la discusión, una parte de discusión puede ser que sea Arturo Saldívar un hombre probo, un hombre que tiene méritos, pero aquí no se trata de méritos, se trata de lo que establece la Constitución, y la Constitución en el artículo 97 claramente establece que el presidente de la Corte, que al mismo tiempo es presidente del Consejo de la Judicatura, tiene solamente que durar un periodo de cuatro años, no dos más. Este, desde mi óptica, desde mi óptica de abogado, no viola el artículo 97 de la Constitución por una razón, se hace una reforma constitucional y se crean estas leyes secundarias, y se plantea un transitorio en esas leyes secundarias con objeto de que se pueda llevar a cabo esta reforma. Recordemos que estamos en un periodo muy particular, especial, porque todo este tiempo de pandemia, digamos, no ha sido simple, no ha sido fácil llevar a cabo, y entonces ha estado prácticamente detenido todo el Poder Judicial. Entonces, en un periodo especial, se plantea que se pueda llevar a cabo este transitorio, y creo que así... ...se está dejando que se prolongue el periodo del presidente de la Corte y estos seis miembros del Consejo de la Judicatura, y solo por estos dos años. Hay un ejemplo que es muy importante recordar, que ya autorizó a instancias del Tribunal Superior de Justicia Electoral hace algunos años, esta misma Suprema Corte, cuando dos magistrados del Tribunal se desextendió el plazo en el que debían de estar, y la propia Suprema Corte dictó que era constitucional la ampliación del plazo de los dos magistrados. Entonces, tendrá que ser en su momento el Pleno de la Corte el que decida si está correcto que el presidente de la Corte y presidente del Consejo de la Judicatura y sus miembros, los que permanezcan o no, al frente de la misma. No sé si vaya a haber un, como tal, un costo político, pero un debate político muy intenso sí habrá, porque se va a utilizar esto para provocar un golpe ten contra el presidente. Como sabemos, pues se le ha estado acusando permanentemente, no ahorita, de años, siempre se ha dicho que Andrés Manuel López Obrador es un dictador y demás, pero ese golpeteo va a llegar en un momento electoral. ¿Valdrá la pena? ¿Está medido ese golpeteo, Julio Chérez Ibarra? El presidente ha sido sometido a un golpeteo constante de los medios de comunicación. El presidente ha estado sometido permanentemente a acusaciones graves y el presidente ha sorteado prácticamente todas las acusaciones. El presidente está por encima de los 60 puntos de aprobación en el país. Yo creo que es un hombre al que la gente le tiene confianza. Es un hombre que dicta la línea prácticamente todos los días, en la mañanera, y que todos los días, todos los días, recibe la aprobación pública. creo que, por supuesto, no creo que que los contrarios al presidente dejen de utilizar estas cosas para decir que el presidente se quiere reelegir, que es un experimento para que el presidente permanezca otro periodo en el poder. pero el presidente ni es reeleccionista, ni el presidente va a bajar la guardia frente a sus adversarios. El presidente va a seguir con la misma dinámica que ha tenido de ser contestatario frente a sus adversarios y el presidente va a terminar su periodo de gobierno y se va a ir a su rancho como ya lo ha mencionado siempre. El presidente es hombre de palabra. El presidente es hombre que enfrenta los problemas. Y no creo que el presidente cambie en nada. Entonces, él no está viendo periodos electorales. Él está viendo ser un gobierno, un gobierno de frente a la gente y creo que por eso la gente le tiene todos los días más confianza. Asimismo, creo que hay que reconocer que el presidente de la corte ha sido sometido a un gran, gran, gran desgaste. Y creo que al futuro este golpe de teoría. Seguramente con la aprobación de esta reforma veremos al ministro presidente salir con toda dignidad a dar una explicación de lo que ha pasado. Es importante decir, no es parte de la reforma al Poder Judicial. Es un planteamiento que hizo el legislativo, hay que considerarlo. Pero creo que es muy importante para todos pensar que un hombre probo prevalezca al frente de esta institución. Es decir, la valoración, el análisis para, digamos que, sustentar jurídicamente la ampliación del plazo del presidente de la corte y de la judicatura es lo que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió en el caso de los dos magistrados electorales a los que el Senado les amplió el periodo, consejero. Entiendo que esto fue en 2019. No, antes, antes lo recuerdo, lo recuerdo. No, no nos sustentamos en el... No, 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 no. Nosotros estamos poniendo un ejemplo de lo que ya resolvió esta Suprema Corte. Y nosotros lo que decimos es, estamos en un momento de pandemia y lo que está haciendo el legislador es, a partir de una reforma constitucional y de sus propias leyes secundarias inscribir un un transitorio para que esta misma, este mismo cuerpo colegiado que es, que es el Consejo de la Judicatura pueda seguir al frente para poder operar esta esta reforma. Porque esta reforma no es fácil y le está poniendo en manos del mismo ministro presidente. y lo que decimos es, este transitorio no se opone al artículo 97 constitucional vista toda la reforma constitucional más sus leyes secundarias. No se compite con el 97 constitucional. Entonces, nosotros lo que esperamos es que en su momento la Suprema Corte de Justicia en su momento tome la decisión de qué va a hacer con esta reforma. Nosotros creemos que en su momento le va a dar el visto bueno a Arturo Saldívar y le va a dar el visto bueno a los seis este consejeros que que están en el Consejo de la Judicatura. Bueno, la reforma al poder judicial es una promesa de campaña. Es decir, también no habría que darse muchos brincos en eso porque viene en el paquete de haber elegido a Andrés Manuel presidente de México. era un ofrecimiento de López Obrador porque hay una percepción en el mexicano, hay una percepción real de que el poder judicial es un sinónimo de corrupción y de podredumbre y se empeña todos los días en demostrarnos exactamente eso. Ahora, ¿qué es lo que esperan ustedes de una reforma al poder judicial? que la gente entienda que exactamente de qué se trata una reforma al poder judicial porque es tan importante esta apuesta de dos, de darle dos años a Arturo Saldiva. ¿Por qué, consejero? Esperamos un resultado final. Mejor justicia, mejor Estado de Derecho. que la justicia llegue a todos. Hoy, hoy tenemos jueces como los que estamos viendo, jueces de contentillo que resuelven en favor de algunos. Hoy no tenemos lo que necesitamos. Hoy estamos, hoy estamos viendo este, problemas en todos los ámbitos de la justicia. Hoy estamos viendo los problemas que estamos encarando, que son los que señala el presidente de la República. Hoy estamos viendo las admisiones de juicios de amparo que son totalmente ilegales en donde se ampara a todas las empresas hablando de competencia. Cuando en realidad se debería de amparar a empresa por empresa y luego se generalizan los amparos. Yo creo que no es la justicia que queremos. Yo creo que lo que queremos es una justicia que eso, que tienda hacia la equidad hacia la equidad hacia las partes. Yo creo que tenemos muchos ejemplos de lo que ha hecho la Corte, de lo que ha hecho los jueces y magistrados durante muchísimo tiempo, de a quienes se ha favorecido. Y no podemos hablar de que México sea un país justo, de que México prevalezca el Estado de Derecho. y es eso, es el Poder Judicial el que tiene que dictar las leyes que tiendan hacia la justicia y hoy no la tenemos. ¿Qué queremos nosotros de la reforma? ¿Qué pretenderíamos nosotros de la reforma? ¿Que no somos nosotros los dueños de esa reforma? ¿Ni seremos los actores principales? ¿Qué queremos nosotros? que eso tienda hacia la justicia. La justicia de todos los días no está en el poder, en, 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 en los jueces y magistrados federales. Está en el fuero común, donde aún hay más problemas, aún hay más vicios, hay más corrupción todavía. Pero, digamos, el problema del poder judicial es gigantesco, es enorme, y no, no podemos dejar de verlo. Y hemos visto cómo habla la gente de lo que pasa con sus asuntos. Tenemos problemas en todos los ámbitos, en el ámbito penal, en el ámbito civil. Bueno, todos los días, todos los días el presidente de la República recibe quejas de lo que hacen los jueces penales en todo lo largo y ancho de la República. no escapa a su conocimiento, no escapa a su queja, y nosotros tenemos obligación de hacer un esfuerzo por ir, digamos, superando esas cosas. si no es Arturo Saldívar, y si hay resultados, y si es la primera persona, si hace un señal, permíteme, Álvaro, que hace un señalamiento acerca de lo que pasa en el Poder Judicial y que es autocrítico, pues qué bueno que se le apoye. ahora, si no es Arturo Saldívar, no hay viabilidad de esta reforma en el Poder Judicial porque el ministro que lo suceda en la presidencia pertenece a la facción que viene del PRIAM y que por tanto va a mantener las complicidades con quienes lo impusieron ahí, consejero. Yo no descalifico a los otros diez ministros. No. Yo califico a los otros diez ministros. Solo quisiera que juzgáramos la actuación de otros ministros que en su tiempo han decidido lo que han decidido, que han hecho de la Corte un instrumento al servicio del Poder Judicial del Poder. Yo creo que tenemos que valorar, Álvaro, y tú lo conoces, lo que ha pasado con esa Corte. Esa Corte se tiene que cambiar, se tiene que modernizar, se tiene que mejorar. Ese Consejo de la Judicatura tiene que transformarse y esos jueces y magistrados tienen que tener el papel honorable que debe tomar cualquier juzgador. Y yo creo que en ese sentido todos tenemos mucho que hacer. Y estoy cierto, que seguramente los 11 lo pueden llevar. Pero yo sí creo que solo hay uno que hasta ahora ha hablado de autocrítica y de lo que está pasando en el Poder Judicial. Nepotismo y corrupción. Y eso no lo teníamos antes. Eso sí estoy cierto. ¿De qué dimensión es la corrupción y el nepotismo en el Poder Judicial, consejero? Porque eso sí es muy importante que quienes nos están viendo y escuchando lo sepan. ¿Es poquito, es mediano o está corrompido hasta el tuétano el Poder Judicial? Yo creo que es gigantesco, yo creo que es gigantesco. Yo creo que el Poder Judicial Federal se está empezando a limpiar. Yo creo que a nivel de los tribunales locales hay un problema gigantesco monstruoso que tiene que ver con la corrupción de todos los días. Yo creo que el Poder Judicial Federal todavía le hace falta muchísimo, 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 pero hacia abajo, hacia abajo es infinito, infinito. Habría que revisar el porcentaje de los juicios que se van a segunda instancia y de eso cuántos juicios se van a los juicios de amparo. No es mucho, solo los que tenemos recursos, solo los que tenemos capacidades económicas, recurrimos al juicio de amparo. Eso es para los que sí tenemos acceso a la justicia, no para la gente que no puede. La justicia de los desposeídos es la justicia del fuero común. La justicia para nosotros es la justicia del fuero federal. No olvidemos, la gente no tiene para pagar el fuero federal. una cosa es la reforma que va a poner digamos un hasta aquí al estado de la cuestión digamos en el poder judicial. Esa corrupción infinita como la define el consejero dentro del poder judicial. Esa es una cosa. La otra es el tema de la impunidad. Es decir, esos personajes que hoy son parte de la trama de corrupción que ha tomado al poder al poder judicial se van simplemente a su casa o qué es lo que va a pasar. ¿Qué contempla la reforma? Que se vayan a su casa y que nos olvidemos de lo que hicieron. Bueno, no, o sea, el poder judicial contempla muchas cosas. Contempla cambios, contempla este contempla cambios, contempla sustituciones, contempla castigos, o sea, ya el poder judicial tendrá que hacer muchas cosas para modificar la conducta de los jueces y magistrados. Ellos tendrán que hacer modificaciones que permitan que estos jueces no abusen y cambie este sentido de impunidad del que padecemos todos. Pero ellos son los responsables de hacerlo. Tenemos jueces que se han perpetuado en las plazas que tienen. Ya tienen que modificar esto. Me consta, porque así lo estamos viendo, que el ministro Saldívar ha estado rotando jueces que se han visto en estado de nepotismo. Me consta. Entonces, yo sí creo que de alguna forma estamos empezando a cambiar. De alguna forma. es incipiente, es muy incipiente. Pero así, así se empieza con todo cambio. López Obrador está cambiando, está cambiando la cúpula del poder ejecutivo. Así va poco a poco. Es el principio, es el principio del cambio. Pero esto va a cambiar a partir de un presidente honrado, a partir de un gabinete honrado, a partir de nuevas prácticas. yo creo que esto tiende a cambiar. Ojalá que el poder judicial cambie lo más rápido posible. Julio Ceren Ibarra, estamos hablando con Julio Ceren Ibarra, consejero jurídico del Ejecutivo Federal. Hay también, por supuesto, señalamientos, no solamente en el ámbito doméstico, también hay desde Estados Unidos, de manera particular, u organismos internacionales advirtiendo de este sometimiento del Ejecutivo al Poder Judicial después de que ya tiene controlado al Poder Legislativo y que después del Poder Judicial está siendo sometido, va también sobre los organismos constitucionales autónomos, lo que va configurando una involución autoritaria y una tendencia al autoritarismo populista. Lo digo Julio Ceren Ibarra citando a quienes tienen la visión de, digamos que las profecías cumplidas desde el 2006 de que López Obrador es una especie de Hugo Chávez o Nicolás Maduro. A ver Álvaro, vamos viendo las cosas. Primero, el presidente no tiene sometido al Poder Legislativo, es la gente que vota por los legisladores, no más faltaba que el presidente sometiera al Poder Legislativo, o sea, él no los pone, él no los impone, la gente vota por ellos. Si la gente quiere que el Poder Legislativo esté en manos del partido que escogió al presidente para que el presidente nos gobernar es otra cosa. Ya en unos meses se determina quién maneja la Cámara, si la oposición o el presidente de la República. Eso ya se verá. Es una barbaridad decir eso. Ahora, ojalá que nosotros manejáramos el judicial, me encantaría. No tendríamos 80 amparos en una cosa, 70 amparos en otra cosa, 45 amparos en otra cosa. Así es en todo. Reforma a la electricidad, 75 amparos con suspensión. ¿Qué es eso? Reforma al, digo, construcción del aeropuerto, 120 tantos amparos. Si nosotros manejáramos, ¿cómo se llama? El Poder Judicial no teníamos eso. El presidente sale a quejarse de los jueces, ¿por qué? Porque hay separación de poderes. Antes se manejaba en lo oscurito. Oiga, señor presidente de la Corte, dígale a ese pinche que no dé ese amparo y se acabó. Y se acabó, no lo daban, porque sí vivían sometidos. Con este presidente no hay sometimiento. El presidente no le habla al presidente de la Corte para decirle no quiero que den ese amparo, no quiero que den esa suspensión. El presidente es respetuoso del Poder Judicial, no se comunica con el presidente de la Corte. El presidente se queja de los amparos, pero no va sobre ellos. hay plena autonomía del Poder Judicial para hacer exactamente lo que ellos quieran. Ellos deciden. Están gritando al presidente los mismos a los que le dan los amparos. Si nosotros controláramos al Poder Judicial, que a mí me encantaría porque haría más fácil mi trabajo, no tendríamos estos problemas que hoy tenemos. Yo no tendría estas problemas que padezco. sería mucho más fácil todo. No es así. Hay mil problemas, mil. No, 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 no. Hoy impera la separación de los poderes. Lo que pasa es que a nadie le gusta de la oposición que el partido mayoritario que hoy es del presidente pues tenga mayoría en la Cámara. Que tenga mayoría en la Cámara del Senado. Ahora, no, pues es que también controla este, este, el judicial porque tiene una buena opinión del presidente de la Corte. Más falta. Ah, como se queja de los, de los autónomos. No, ahora también quiere controlar los autónomos. No, el presidente se queja de los autónomos en función de qué. Se crearon órganos autónomos que fueron a sustituir a las, a las secretarías de Estado. Él dice ¿por qué el, el Instituto Federal de Telecomunicaciones sustituyó a la subsecretaría de, de telecomunicaciones? ¿Por qué si había una autoridad que es la subsecretaría? Se creó aparte un instituto federal. ¿Por qué si había una, una área en la Secretaría de Economía antes Comercio? Se creó una comisión federal de competencia. todo esto él dice se creó en la época neoliberal supuestamente para generar una falsa competencia porque los monopolios ni siquiera, ni siquiera los quitaron. Les daban monopolios a quien lo quería. Se operaban los monopolios igual. Entonces, no, no está en contra, no está en contra, no está en contra de los autónomos, está en contra de la suplantación de supuestos, este, organismos de, de, perdón, de las, de las secretarías de Estado por supuestos organismos autónomos que además generan un gasto enorme al gobierno federal. En esta misma idea que se tiene del Poder Judicial de que es profundamente corrupto, es inepto, pero además provoca impunidad, se ha tenido durante años de la Procuraduría, ahora Fiscalía General de la República. El presidente ha expresado que él siente que la Fiscalía Julio Chérez Ibarra quizá podría ir más, más deprisa. y de alguna manera en el día a día pues el mexicano se da cuenta que la, pues que del del caso Emilio Lozoya, Emilio Lozoya ni siquiera está detenido, como que hay una percepción de que se está tardando, ¿cómo lo sienten ustedes ahí? ¿Cómo lo siente Julio Chérez Ibarra como consejero jurídico de la presidencia? A ver, nada más déjame hacer una corrección. Yo nunca dije que el Poder Judicial sea inepto. El Poder Judicial no es inepto, tiene un proceso de corrupción muy amplio que lastima profundamente a la sociedad, eso sí, que queremos que se cambie, eso sí. La Procuraduría, ¿cómo la siento yo? La Fiscalía, perdón. La Fiscalía está manejada por un hombre probo, inteligente, culto, de buena fe y conocedor de su materia, que es el doctor Gertz. El doctor Gertz está haciendo cambios, hoy se aprobó la ley orgánica de la Fiscalía, pero la Fiscalía es, digamos, es una Fiscalía que tiene 30, 40 años de ser operada por las mismas personas, porque hay ahí 8 mil, 9 mil funcionarios públicos que operan las averiguaciones previas, que no se puede cambiar de un día para otro, que tiene 6, 7, 8 mil policías que no van a cambiar de un día para otro, que quisiéramos que cambiaran, pero no se puede cambiar de un día para otro. Entonces, el trabajo que está haciendo el doctor Gertz es un trabajo muy complejo, muy difícil, cualitativamente extraordinario, pero que va a tardar su tiempo. O sea, mil respetos para el doctor Gertz, como mil respetos para el ministro Saldívar, y mil respetos para la mayoría de los ministros. Es muy complejo lo que se hace. O sea, el trabajo que se tiene que hacer ahí cuesta mucho trabajo en la Fiscalía. Ahí va poco a poco, poco a poco, poco a poco. Están bajando los delitos federales. Ahí se están bajando los delitos federales. Si no estuviera trabajando Gertz bien, no bajarían. Claro, el presidente se desespera porque el presidente quiere que todos los casos se resuelvan ya. Todos quisiéramos eso. El presidente quiere que en su periodo gubernamental se resuelva todo. Y yo también. Nos dijeron que no íbamos a consignar a nadie en el caso de Lozoya. Ya está una persona, ¿cómo se llama? Sometida al proceso y en prisión. Seguramente, seguramente algo más estará haciendo la Fiscalía. Yo no lo dudo. No lo dudo porque en eso están. Y el doctor Gertz es un chambeador de todos los días. Entonces, yo creo, yo creo que que hay que tenerle confianza al doctor Gertz. Es un hombre al que la sociedad respeta mucho. En lo particular, yo no solo lo respeto, sino lo quiero muchísimo. Y estoy cierto de que tenemos una Fiscalía que está cambiando y que poco a poco va a ir dando los resultados que la sociedad pide. Hoy, particularmente, yo me siento contento porque se planteó lo de los reclusorios. Y antes de los reclusorios, el doctor Gertz ya tenía el auto de consignación y de judicialización de García Luna por lo que se hizo ahí desde los reclusorios. que fue un proceso muy sucio, muy mal hecho. Entonces, la verdad que a mí parece que se pueden tardar, sí, pero que lo que se está haciendo se está haciendo con cuidado, se está haciendo con trabajo. Ahí está lo que acaba de salir de Ancira, las recuperaciones que está habiendo de recursos. O sea, tengamos confianza en el señor Fiscal que es un hombre de absoluta buena fe y que es un hombre de trabajo encomiable. Es decir, Julio Serer Ibarra, el asunto de los reclusorios cuyos contratos fueron costosísimos para la nación, ¿está involucrado directamente Genaro García Luna? Sí, Genaro García Luna y Felipe Calderón los otorgaron. ¿Y son adjudicados contra García Luna y contra Felipe Calderón? Eso lo determina la Fiscalía General de la República, pero son contratos por 300 mil millones de pesos y son por adjudicación directa y se está investigando a otras personas y yo creo que entre ellos tienen que estar involucrados todos los que participaron en eso, pero critican al presidente López Obrador porque no, es que adjudicó no sé qué cosa, ahí hay 300 mil millones que son de 2009, 300 mil millones de pesos adjudicados directamente a particulares. Eso valen esos contratos. Y en esa época nadie dijo nada y todo el mundo es muy tranquilo porque de seguridad nacional no más faltaba. Es decir, no solo Genaro García Luna sino directamente Felipe Calderón está implicado en el caso de los reclusorios y tiene una responsabilidad ¿a qué nivel? Yo estoy diciendo Álvaro, todos los que participaron en ese hecho están siendo investigados y no dudo que todas las personas que están ahí si en esas participó Felipe Calderón está siendo investigado por ese hecho. No es el único No es el único Adelante Yo creo que le vamos a preguntar exactamente lo mismo a Julio yo le iba a preguntar muy simple y sencillamente si no habrá una denuncia pues por este tema ante la fiscalía ante la fiscalía para no esperar a ver si la fiscalía toma toma el asunto el de los reclusorios Felipe Calderón y específicamente Genaro García Luna No o sea la fiscalía inició una investigación de oficio por este asunto entonces la fiscalía tiene el asunto y reitero hoy se dijo en la mañana hay responsabilidad penal en contra de Genaro García Luna ya 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 tiene su orden la presión García Luna por este asunto no más faltar que no pues es una revelación no es conocido públicamente esto el consejero y yo por último le preguntaría de mi parte en el caso hay otros casos que vinculan a Felipe Calderón y a Enrique Peña Nieto y a Videgaray la estafa maestra contra Rosario Robles el caso de Odebrecht hay pacto de impunidad del presidente López Obrador con Enrique Peña Nieto y con Luis Videgaray el presidente López Obrador no pacta con nadie el presidente López Obrador no tiene pacto de impunidad con nadie el presidente López Obrador no se mete en la fiscalía el presidente López Obrador no da una orden para que quiten o cierren averiguaciones previas el presidente López Obrador no interviene el presidente López Obrador no se comunica con el señor fiscal general de la república nunca salvo para invitarlo a eventos públicos y eso lo hace a través de su secretaria Laurita Nieto el presidente es absolutamente respetuoso absolutamente respetuoso del papel del señor fiscal general nunca nunca ha intervenido el señor presidente no tiene pacto de impunidad con nadie Julio Chérez Ibarra consejero jurídico de la presidencia de la república queremos agradecerle por haber estado aquí en los periodistas esta tarde sobre todo dada la cantidad de temas que hay que fue muy prudente haberlos conversado con usted muchísimas muchísimas gracias no Alejandro muchas gracias Álvaro muchas gracias y como siempre yo estoy a sus órdenes siempre algo que agregar Julio sobre lo que está en curso gracias contra la ley eléctrica contra la ley de hidrocarburos muchas muchos también recursos va a seguir habiendo recursos y reiterar si si tuviéramos al poder judicial sometido no tendríamos hoy setenta y cinco amparos contra la ley eléctrica y quién sabe cuántos contra la ley de hidrocarburos que seguramente va a haber les mando un abrazo y muchas gracias a su auditorio por estar escuchando esto muchas gracias gracias